En la región suroriental de Cuba, una provincia muestra su exquisita vegetación y sus contrastes naturales. Granma cuenta con 10 áreas protegidas y dentro de ellas tres parques nacionales, el Desembarco del Granma, el Parque Nacional Turquino y la Bayamesa. Cuando en 1999, durante la XXIII reunión del Comité de Patrimonios Mundiales de la UNESCO, celebrado en Marruecos, Cuba tuvo el gran honor de recibir la inclusión del Parque Nacional Desembarco del Granma en la lista de sitios Patrimonios de la Humanidad de la UNESCO, asistía al nombramiento del primer sitio natural de la isla en recibir tal distinción. Es el Parque Desembarco del Granma, un área ecológica de la flora y la fauna del municipio de Niquero. Donde hay más de 600 especies de la biodiversidad, se combinan perfectamente la biodiversidad marina y la terrestre con un sistema de terrazas tanto emergidas como sumergidas de las más conservadas de América Latina. Otro de los parques nacionales es el Turquino, que comparte granma con la provincia de Santiago de Cuba. Ubicado en las alturas de la Sierra Maestra, fue nombrado así por incluir en sus predios la elevación más alta del país, el Pico Turquino. Tiene parte de la provincia de Santiago de Cuba, pero en el caso del municipio Bartolomé Mazó, está su mayor extensión. Es un parque que reúne también los valores, fundamentalmente de una vegetación, con cinco formaciones vegetales, donde se destacan fundamentalmente los bosques nublados. Y el tercer parque nacional es La Vallamesa, un área que posee una rica red hidrográfica, formada por numerosos ríos y arroyos, y que abarca a los municipios granmenses de Guisa y Buea Riva. Es importante destacar en este parque los recursos hídricos. No se han estudiado en su totalidad, pero sí se reporta el nacimiento de varios ríos y la extensa formación de una biodiversidad en estudio. Es importante señalar también la presencia de varias especies endémicas, fundamentalmente la jutía, y otros valores que todavía están en un proceso de investigaciones, porque es el parque de los tres nacionales que reúnen nuestra provincia, de reciente trabajo. Los tres parques nacionales de Granma guardan en sus predios parte importante de la historia de Cuba. En el parque nacional turquino, pues están todos los sitios que fueron visitados por el comandante en jefe. Fue el lugar de Granma donde más tiempo vivió. Si enlazamos a eso, que desembarcó exactamente por otra de las áreas que después le contribuyen y le dan valor al parque nacional, desembarco del Granma, que fue Las Coloradas, pues entonces en este parque, desembarco del Granma, hay otras áreas que también se visitan mucho por la población. Uno de los sitios históricos que las personas más visitan es el chorro exactamente que se encuentra ubicado dentro del desembarco del Granma cuando van a visitar a la diosa Taveira. Hay una historia alrededor de esta diosa que muchos la creían, la diosa de la fertilidad, la diosa del amor, y muchas de las personas que recorren estas áreas, pues dejan un grato recuerdo allí. Sitios de obligada visita si se quieren conocer los secretos de la región oriental relacionados con la cultura, la naturaleza y la historia.